Larisa está indignada, porque además, mira, mientras hablábamos de esto me acordé de algo. Lo importante que es el Instagram para Larisa, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan en medio del escándalo de Jonathan? Sí, de Favro. El escándalo, el horror de la condena, del juicio por abuso de menores y todo lo que pasó. Pero ella a los dos o tres días subiendo a Instagram una foto cumpliendo con sus marcas y con sus chivos y con todos sus canjes de bombillas. Que nosotros nos quedamos súper sorprendidos por esa razón. En un canje de bombillas a los dos días que le habían dado creo que 14 años de prisión. O sea, me parece que el Instagram para ella es todo. Está indignada porque lo que dice es que quedó, digamos, está enojada con la marca. Porque ella dice esto que explicábamos recién, como que quedó pegada en algo que no tiene nada que ver. Ella se baja, los seguidores quedan diciendo, ¿y ahora qué onda? Es que no es una marca, ese es el problema. Claro, no es una marca. Es algo medio inventado. Una empresa que se armó para esto. Una página de Instagram bien hacer, ¿no? Algo así. Hay que tener cuidado con esas cosas. Claro. Vamos a ver el resumen, ¿no? El escándalo de los sorteos que le llegó a Larisa Riquelme. Mirá. Mi hermana va a explicar mejor lo que pasó porque ella es la que se queda a cargo de poder concretar todos mis contratos y a la gente que me llamo. Y perdón, en serio a todos los seguidores por este mal rato que estamos pasando. Esta persona, nosotros hicimos un arreglo para que Larisa pueda hacer el sorteo en la página, en su página. Llegamos a un acuerdo, perfecto, estaba todo bien. Bueno, ¿qué pasó? Larisa, nosotros no teníamos horario. Larisa le dicen, ¿hacé el lanzamiento el 19? Larisa hizo el lanzamiento el 19. Después del lanzamiento, después de que ella subió eso, me escriben y me dicen que Larisa tiene que borrar. O sea, Larisa hizo eso, sacó, dejó solamente siga a tal página, no a las siguientes. Lo que pasa es que esta página se encarga de realizar sorteos y buscar auspiciantes. ¿Qué pasó? Que todas las empresas, a partir del momento que ella publicó, que fue a las 3 y media de la tarde, y me llegaron a las 4, las 4 de la tarde, se comunicaron, ¿verdad? Y dijeron, ¿por qué Larisa no subió las fotos con los productos? ¿Por qué no subió con el celular y con el dinero? Envíen ustedes, hagan el depósito, después nosotros nos encargamos, o desde reembolso, no sé, pero ella tiene que tener los productos, no usar las cosas de ella, porque también falta ansiedad. Por eso ella no subió las fotos con el dinero, ni con nada. Obviamente le dice, yo no recibí ningún celular, no recibí ningún dinero. Yo por eso posteé y tampoco sabía el horario, porque no me pusieron, porque nosotros no manejamos el sistema que ellos tienen de sorteo. La chica dijo que supuestamente las empresas, ¿verdad?, no iban a tener tantas repercusiones, porque yo no posteé en el horario que ellos habían supuestamente establecido. Sí, no, pero si te aclaramos, el tema del horario ya está aclarado, que ellos fueron, porque está en un audio donde ella me dice que no aclaró el horario. Yo no voy a dejar que mi hermana quede mal parada ante ninguna situación, para que otros se beneficien y ganen. A costa de mentiras, a costa de dejarle mal parada a ella como profesional, no voy a permitir. A mí me gustan las cosas que sean claras. A mí no me gusta engañar a la gente, ni que a mí tampoco me engañen. A mí la miro. Yo soy muy especial, soy muy buena onda, pero cuando se toca mi trabajo, me quieren dañar en lo que es mi trabajo, ahí sí no voy a permitir, porque yo vivo de esto y siempre trato obviamente de mimarle a ustedes de alguna u otra manera y de complacer a todas las empresas con quien trabajo. Tenemos el descargo de Larisa, el nuestro, el personal. Habló con Gaby, van a escuchar la palabra de ella, porque la empresa, también hay que ser cara dura, la acusa Larisa de no haber hecho esto ni haber cumplido, porque no llegó al objetivo que tenía pensado de seguidores. ¿De likes de seguidores? Claro, porque la idea es que Larisa lo que dice es empiecen a seguir a la empresa para el sorteo. ¿Qué culpa tiene Larisa de lo que tenía pensado la empresa? Y además la empresa se supone que te elige por la cantidad de seguidores que tenés en ese momento. Se la juega por vos. No, porque no tienen un futuro. Se la juega por vos. Es como si vos ahora a Arcor te dice, che, no vendí tantos caramelos. José, te saco la pauta. Exactamente. No, y no solo te saco la pauta, no voy a sortear lo que sorteaba. Solo me subieron 2.000 seguidores, yo quería 10.000, no sorteo. Pero esos 2.000 tienen derecho a que les sorteen. Exactamente. Bueno, escuchemos porque esto es más o menos lo que explica Larisa, que está muy indignada con la empresa, porque la empresa encima de todo le echa la culpa a ella. Mirá. La necesidad obliga a que yo haga esta aclaración porque me debo a mis seguidores auspiciantes. Aquí en Paraguay trabajo con muchísimas empresas importantes. Soy una figura pública, vivo de esto, este es mi trabajo. Por eso tuve la obligación de aclarar lo sucedido. Esta empresa solicitó mis servicios como influencer para un sorteo de un teléfono celular de alta gama. Una suma de dinero bastante alta. El sorteo estaba programado a realizarse el día 19 de este mes y año. Empezamos a tener los primeros acuerdos para proceder al posteo. Allí arrancó el inconveniente, ya que desde un principio solo me habían pasado el día del sorteo y no el horario. No me acercaron los premios, el celular ni el dinero. Por ese motivo, conjuntamente con mi representante y mi abogado decidí bajar la publicación y por otras cosas más que fueron pasando y sucediendo en el transcurso del fin de semana. Mi nombre es una empresa y como tal no voy a permitir que dañen mi imagen. Hay muchas cosas que no cerraban y yo no quiero que dañen mi imagen y que también yo quede mal con la gente con la que estoy trabajando, con mis seguidores. Yo quiero que las cosas se hagan claramente y por eso decidí obviamente bajar la publicación como la había dicho anteriormente. En su comunicado dijeron que yo no llegué al público que ellos esperaban. El posteo y el lanzamiento era el 19 de septiembre al 4 de octubre y en menos de 24 horas mi publicación tuvo más de 241.795 interacciones y era súper alto, súper elevado. Subieron muchísimo en los seguidores de ellos y las interacciones, el origen, visitas al perfil eran muchos y tengo pruebas, tengo como comprobar que siguen faltando a la verdad. Es por eso que yo realicé el segundo comunicado explicando y desmintiendo obviamente los dichos de dicha empresa. Porque si se pueden fijar en internet, estoy en el puesto número uno y en el puesto número tres como la única mayor influencia del Paraguay. Bueno, ahí estaba el descargo que nos hicimos. Acá fue más clara que en el vivo de Instagram, acá entendí más yo. Claro. Igual fue raro, te cuento que yo le escribí, le digo, hola Dari, ¿cómo andás? Te escribo por el escándalo del sorteo y me dice, ¿qué sorteo? Le digo... Ay, ya lo había borrado de su mente. Claro, pero fue al mismo día del comunicado. Le digo, el sorteo del teléfono. ¿Y cómo se enteraron ustedes? Me dice. Y me hace ruido que... Tenemos Instagram. Claro, Instagram es mundial. Por eso me ha hecho ruido que ella termina diciendo que es la mayor influencia del Paraguay. Claro. Contradictivo, ¿no? No, es real. Lo que pasa es que por ahí se asustó porque dijo, uy, cómo se fue, llegó y trascendió a Argentina. No sé, quizás, porque ella trabaja con un montón de países. Y, pero sí, obvio, sí, a mí también me siguen, todos nos siguen paraguayos, uruguayos, ecuador. Y, pero por ahí ella está muy en su país, hace muchos años que no hace como el rally que hacía antes, que iba por todos los países, viajó a todo el mundo, o sea, con lo del mundial viajó a todo el mundo. No, y además, como el sorteo era muy de su país, porque el iPhone lo tenés que ir a buscar ahí, era para la gente de la zona, porque si no el premio lo vas a buscar, eran guaraníes. Por ahí dijo, bueno, esto ya nada, ¿qué le importa a los que no se anden por acá? Para mí pasó eso, o lo quiso como bajar, qué sé yo. Igual es reorista para mí. Pero es como que se acusan mutuamente, porque la empresa la acusa a ella de no haber logrado el objetivo, y ella los acusa a ellos. Pero, ¿cómo se soluciona esto, Fer? Con un contrato. Si vos pones un contrato, que la empresa diga, vos promocionás un sorteo, pero hasta que yo suba 10.000 los seguidores. Si no subo 10.000, no sorteo nada, el iPhone lo ponés vos. Bueno, listo, las cosas claras. Ahora, no hay nadie que le podés reclamar nada a nadie. No, pero eso no son las reglas de las redes sociales. No, no es así. O sea, que cuando haces un sorteo lo tenés que hacer. Lo haces y te puede salir bien o te puede salir mal. Yo por lo general soy rehonesta que este sorteo te va a aproximadamente subir estos seguidores. Por el tipo de producto, más o menos después de un montón de años de laburar, más o menos va tanteando. Los iPhones siempre funcionan. ¿Te convocaron para hacer algo así? Sorteos, todo el tiempo, sí, sí, todo el tiempo. Yo trato de decirle, mirá, hay cosas que te convienen y hay cosas que no. ¿Pero y haces un contrato? No, a veces haces contratos, pero no de seguidores. Eso es lo que voy a decir. Los contratos de un contrato para vos cubrirte por si la marca después no es el sorteo. Depende, porque si es pago, sí. Pero si te hacen un canje, no, ¿entendés? O sea, ¿qué vas a hacer? Un contrato por un canje. ¿La marca te pasó que la marca no se haga cargo? No, a veces, ante nuestro, nuestro programa, te diga que te paga siempre y cuando venda tantas veces el producto. Claro, claro. No, pero a mí sí me pasó. Entonces, cuando llamo el shampoo y te dice, ay, si vendo más de 10.000 productos, te pago si no, 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 no existe. Yo te lo promociono y después, si la gente no lo quiere comprar, no es culpa nuestra. Sí, pero a mí sí me pasó que por canje ahora empecé a hacer contrato también, que es bueno. Ah, ¿sí? Sí, por ejemplo, cuando es algo de mucho valor, que él está poniendo algo de mucho valor, por ejemplo, no sé, de decoración, que es un montón, es bueno, ¿qué vas a querer a cambio? Porque si no, después empieza el, solo me subiste no sé cuánto y yo quería más, o no, o no. Entonces, ¿qué vas a querer? Bueno, lo ponemos. Es este mueble de tal manera, a cambio de esto y de esto, y además después, si vos querés algo para tus seguidores, para sortear, sí. Se suma una cama que se va a sortear tal día, que vos lo vas a promocionar a través de tres historias y después decís el ganador. Genial. Sí, eso es viable, sí, sí, sí. Aunque no haya plata, pero por lo menos... Comentamos que no está muy reglamentado Instagram todavía. Bueno, es lo único que le falta, chorrear lo impuesto de ahí. No, porque José Capaz lo compara con los PNTs de televisión y obviamente es mucho más antiguo, no, por la cantidad de años que llevan esos contratos de publicidad. No, pero disculpame, la forma es la misma, porque yo lo facturo, yo lo facturo como si fuese un PNT. No, pero digo, hablo de la reglamentación de la empresa, me dan de alta en los... Sí, no, pero hablo de la reglamentación de cómo tiene que ser. Digo, hay veces que te... acá Cintia está diciendo que a veces arregla a través de un canje, a veces a través de un contrato. En televisión no pasan esas cosas. No es que te dicen... Sí, 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 eso ya es muy personal. Si hay un PNT de un colchón, te mandan un colchón y voy a tener que hacer... Pero en televisión no pasa por eso, porque hay como... O sea, la vía de trato y de intercambio es dinero. Claro. Cuando hay un producto, quizás, no sé, va yo, soy como más relajada en ese sentido, tengo los WhatsApp y le digo, mirá, claro, ¿entendés? El intercambio... Pero manejamos informal. No, y mismo cuando vos promocionás un servicio, tenés que saber cómo es... Porque acá son productos que están ya autorizados, en venta, en una farmacia. Cuando vos decís, bueno, un local que arregla celulares, por decirte, o viste que hay un montón de cosas que te ofrecen. Y ahí es más dudosa la situación. Sí, sí, claro. Porque dependés de cómo trabaja esa gente. No es un producto ya autorizado. Es bueno, necesitaría ver cómo laburan. Vos estás recomendando el trabajo de una persona. No sé, me parece que es mucho más personal lo de Instagram que la publicidad en televisión. Es otro mundo. No sé, a mí me pasa que cuando promociono algo es porque lo usé. No, lo que pasa es que... Porque lo usé o, no sé, un servicio o vinieron y hicieron a mi cara. Sí, igual hay muchas variables. No, digo que hay muchas variables porque a mí me pasa, por ejemplo, que hay veces que te escriben porque son pequeños emprendedores, y vos les quedas una mano. Cuando vos tenés la cantidad de servidores, ni hablar los que tiene Cintia, que tiene un montón, y a lo mejor una persona que está empezando con un proyecto de verdura o de fruta, y la verdad que vos le haces una historia que a él le sirve un montón. A mí me ha pasado. O me escriben los restaurantes de acá, de cerca de donde vivo yo, en Devoto, diciéndome, che, me das una mano promocionándolo, te llevo la comida. Sí, no es necesario. Dale, y vos le promocionás para que la gente se entere que están abiertos al público. Ahora con el tema de la pandemia, que estoy encerrado. Y uno trata de una mano, yo no le cobro. Ah, de onda. Me traes la comida y nada más, o al revés. O voy a comer un lugar y te dicen, no te cobro, me hace una historia de Instagram. Y qué le voy a decir, no, prefiero que me cobres porque si no me contaminás el Instagram. Bueno, se lo sé, qué sé yo. No, bueno, pero hay gente que sí. Hay gente que solo cobra. Qué grita. ¿Cómo te contamina un Instagram? Eso te voy a decir, ¿cómo te contamina un Instagram? Y por eso queda mal si no. No, porque los community managers te dicen que vos tenés que tener solo marcas top. No podés poner el mercadito de la esquina. O sea, que contamina Instagram, que a mí me lo enseñaron, me lo enseñó, me lo enseñan bastante chicas así, tipo floppy tesoro, viste, que son fitness, que son lindas. No es floppy, pero me decía, nunca subas tus amigos de la infancia que no los conoce nadie. No subas tus amigos del pueblo. Esa es maldad. Eso no reconoce los orígenes. No, bueno, hay de todo, hay miles de historias para contar. Gente que describen a famosos para que lo ayuden con algo solidario o una cosa que los tiburás están pasando mal y les quieren cobrar. Me pareció bien eso. Y lo peor es los saludos. Y más en esta época. Para los peores los saludos. Que te digan, ¿cuánto me cobras por un saludo? Bueno, esa página que cobra por saludos. No, pero eso quiere decir que alguien cobra por el saludo. Eso es triste. Sí, hay un montón. No podés cobrar un saludo. Sí, sí hay una empresa. Hay una empresa que lo hace, sí. Sí. Qué genial. Ranta de dos pasos. Sí, la azul es cobrada por una foto. Cuatro mil pesos cobran. Todos cobran lo mismo. ¿Cuánto cobran? ¿Metés cuatro o cinco saludos por día? ¿Sabés qué? Cuatro mil pesos por el saludo. Cuatro mil pesos por un saludo. Es muy grasa. Chicos, yo por tres cobro, llámenle, dale. O no sé si el saludo o un diálogo personal, ¿eh? Yo te saludo y te pago. Ay, un diálogo personal es mucho. Más racerero. Viste, Paquita está, es una señal de que va Paquita a lo mejor. ¿Vos viste? Es esta.